Estado de excepción en Ecuador. El martes se vivió una dramática jornada con el asalto a un canal de televisión y disparos en una universidad. Hoy las calles siguen vacías y patrulladas por los militares. ¿Cómo ha llegado el país a esta situación? El Deber Explainer indaga las causas por las cuales se explica este desborde de violencia. Ecuador enfrenta una profunda crisis de seguridad. La fuga de importantes reclusos vinculados a las bandas de narcotráfico ha supuesto un desborde de violencia en las calles. El joven presidente Daniel Novoa se ha visto en la necesidad de tomar medidas drásticas para abordar la frecuente inseguridad. Hasta mediados del año pasado se registraron alrededor de 3.500 homicidios. Esta estadística coloca a Ecuador como el tercer país de Sudamérica con mayor tasa de criminalidad, tan solo detrás de Venezuela y Colombia. Las bandas criminales ligadas a los cárteles de narcotráfico mexicano son las responsables de este aumento de violencia e inseguridad. A la inestabilidad social se suma la crisis política, acrecentada tras la disolución del parlamento por el expresidente Guillermo Lazo. El posterior proceso electoral ha estado marcado por el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, además de varios diputados y autoridades locales. El escenario de incertidumbre se agudiza por la crisis en las cárceles. En las últimas 72 horas se han producido seis motines en cárceles. Dos jefes rivales de bandas vinculadas al narcotráfico se fugaron de prisión. La eliminación de ministerios con funciones de seguridad y servicios de inteligencia han contribuido al desgobierno general. Se suma a esas medidas la pérdida de control del sistema penitenciario. La decisión del presidente Novoa de disponer el toque de queda y de sacar a los militares de las calles pretende recuperar la normalidad y traer seguridad a la población.